Música ¿Qué es el señor? ¿Ya? ¿Estás corriendo? Al huevo, dijo mi tío Maurilio ¿Para salir de eso? ¿Para salir de eso? ¿Para salir de eso? ¿Para salir de eso? ¿Mira mi tío? ¿Mira? ¡Ven que guachi! ¡Ven que guachi! ¡Ven que guachi! ¿Se llama Román? ¡Ay todo bien! Déjenme grabar ¡Halo! ¡Mamá dice que quién es en la playa! ¡Así que quién es el embarazado! ¡Pero yo! Hola Kelepa ¿Cómo están? Yo me llamo Chesney ¡Saludos! ¿Qué es Kelecom? ¿Me llaman Pa? Me llaman Pa, dice el lejo ¡No te vas a entrar! ¡Me llaman un carro! ¡No! ¡Chelén! 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 ¡Ay mi estimado! Tomás ¡Chucho! ¡Aquí yo! ¡Pero profesor! ¡Pero bichoso! ¡Pero quítate mi boca porque estás pelot! ¡Pero y que hable! ¡Ya hable! ¡Ya hable! Ahora te habla, así que nada más te hagas de ser. Ahora te habla, ¿eh? ¡Tú! Yo me hablaba primero. ¿Qué? Y bien, ¿es? No, 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 no. Bueno, pero yo te quise. Estoy con el solo muchacho. ¿Otra vez lo mismo? ¿Qué? Yo ya hablé, pues. ¿Qué? 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 No tengo nada. Mira. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí lo que es! ¡Ahí lo que es! ¡Ahí lo que es! ¿Estás? ¿Estás de peso? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mira. Por si es. ¿Qué? Bueno, jefe, creo que este... ¡Ay! ¿Qué? 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 ¿Qué?